Tenemos a nuestro amigo José Mesías, él es numerólogo, ya ustedes saben que esta es una ciencia aplicada a los números que ha tenido aciertos evidentemente José respecto a este tema. Hoy día se va a centrar en este estudio de numerología que ha hecho sobre el partido que va a jugar próximamente Perú con Costa Rica, partido amistoso. A ver, ¿cómo está eso? Sí, luego de que le ganamos a Paraguay un partido que lo pronostiqué hace varios meses, saqué un blog que se llama numerologíaifútbol.blogspot.com Ahí llega un 80% de aciertos, ahí está registrado y ahora que había encontrado un código que le podemos ganar a Costa Rica el miércoles por varios señales, quería exponerlo ya para que quede registrado como un pronostículo. Uno te vamos a pedir que especifique técnicamente porque eso tendría que hacer con una pantalla muy larga. Algo sumeramente de repente, ¿no? Para que se pueda entender bien, pero tú has hecho sus estudios. Sí, por fecha, sí. ¿En qué caso el Perú le gane a Costa Rica el partido del 5? Sí, sí, debería ganarle, sí. ¿Por qué no le gana? Por número, digamos que un 80% de posibilidades que le gane, ¿no? Le gane. Sí, sí, basado sobre todo en la fecha, ¿no? Ya que el día que fuimos con Costa Rica el score quedó 3-2 y ahora la fecha suma 23. Entonces, esto en numerología lo interpreto como que ahora lo que fue derrota ahora va a ser victoria para el equipo de Urano, ¿no? O sea, de acuerdo a esos cruces que tú haces en tus estadísticas numerólogas, Perú, un 80% de posibilidades que le gane a Costa Rica. Claro, otro factor es que se juega el día miércoles. La vez pasada se jugó martes y el miércoles es significativo por estar en un año impar. Siempre los años impares son favorables a Perú y el miércoles fue el día en que nos clasificamos, ¿no? Al Mundial. Ese dato también me sirvió a mí para pronosticar que le ganábamos a Costa Rica. A ver, una cosa simple. Perú se clasificó al Mundial de Rusia jugando un día miércoles. Claro. ¿No es cierto? Número impar. En los años impares son favorables a Perú, claro. El 17, el 19, en cambio en los años pares, 18, 16 son desfavorables, sobre todo cuando se juega miércoles, ¿no? Cuando se juega miércoles. Claro. ¿Qué otra cosa adicionas tú a este cruce de...? Que la vez pasada jugamos en Arequipa. Arequipa, como tiene cuatro sílabas, Costa Rica tiene cuatro sílabas, le favoreció a ellos. En cambio ahora que estamos jugando en Lima, que tiene dos sílabas, nos favorecería a nosotros, astrológicamente, más el regreso de Guerrero. Claro, eso es otro factor que se suma, digamos, a que los astros estén a nuestro favor, ¿no? Bueno, la presencia de Guerrero, obviamente, sin estudio numerológico, es favorable. Más allá de que se haga o no haga goles, pero su presencia es importantísima para la selección. ¿Y qué otro factor adicionas tú en este cruce de números que van dando ya más o menos un derrotero de que podía darse? Claro, lo que pasa es que yo tengo un video viral de un millón de visitas en que relacioné la película, la saga Rocky, con Perú por una serie de factores numéricos. Y justo el día que se estrenó la película Crypt 2, que es Rocky 8, fue el mismo día que se dio el sorteo para la Copa América y fue aparentemente favorable. Nos colocó en un grupo accesible y, curiosamente, en esta película el personaje comienza perdiendo con el sparring. Que en este, digamos, en este ámbito lo asocio con Costa Rica, pero después le gana, ¿no? Y ya está listo. O sea, ganar la Costa Rica es como una señal que ya estamos listos para enfrentarnos al torneo que sería la Copa América, ¿no? Tú dijiste anteriormente que Perú en el campeonato Copa América estaría en los cuatro primeros lugares. Claro, en la casa de apuestas le dan un 7% de posibilidades de llegar a la final, yo le doy 10% de llegar a la final, pero eso es bastante, porque conforme vayamos avanzando se incrementa ese porcentaje. Muy bien. Sí, sí. El resultado de esto que has traído para esta mañana es que Perú, el partido frente a Costa Rica, 80%... Debería ganar, sí. Debería ganar. Sí, sí. Bueno, todos los otros numéricamente están a nuestro favor para ganar ese partido, ¿no? Ya, con tal que no cometamos errores groseros como... Numéricamente, pero no astrológicamente. Astrológicamente... Porque mismo se salga de astrología. Bueno, se podría decir que astrología podría ser el día, pero el día en que se juega también influye, ¿no? En ese sentido. Estás hablando con nuestro amigo Walter M., que también tiene astrólogo. Ah, ya, ya. Él ha sido profesor de Sandrox. De Sandrox, yo soy profesor de Pablo, y también de Water Mercado. Ah, ya, ya. Pero bueno, quitando la broma aparte, ¿y el partido con Colombia lo has... No, 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 pero si lo ideal con Colombia sería no perderlo, por lo menos. O sea, no importa ganarlo, pero no perderlo es una buena señal de... ¿Pero vas a poder tener los... ¿El mismo análisis que has hecho con Costa Rica? Si es que en estos días se encuentra algún patrón numérico, lo manifestaría. Porque recuerda que el último partido que tuvimos en la alimentación anterior, acá en Lima, fue contra Colombia. Ah, sí. El 1-1. Sí, sí, sí. Gol justamente de Guerrero. De Guerrero, claro, claro. Bueno, no perderlo sería una buena señal para la... Si encuentro aún en estos días algún código que me diga que le ganamos... Mira, ¿qué te parece este código? Yo entrego que rebusco. Sí. Digo, este es un dicho, dice... El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿También o no? Muy bien, José, ya en la próxima intervención tuya nos traerá seguramente un adelanto de lo que puede ser la Copa América. ¿No? Claro. Dos partidos, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo a tu estudio numerológico. La primera opción, Perú, en su debut, va a enfrentar a... ¿Quién le busco? ¿Con quién jugó? Con Venezuela, sí. Lo ideal aquí es como el Mundial no comenzar perdiendo, ¿no? Si podemos ganar los dos partidos primero, mejor, ¿no? Claro. Ya... Entre uno con buena moral. Sí, sí, ese es lo... Después te voy a preguntar... Bueno, ahora ya no, porque esto no es cuestión de que lo hagas en un instante, ¿no? Sobre el futuro de algunos clubes aquí en el campeonato. Claro. Ya es el caso de Universitario, por ejemplo, que va a pasar con Universitario y tiene 6 partidos que no gana. Los números del Boy serían interesantes también. Sí, Perú, por eso digo, Perú está en el último lugar. De acuerdo a eso, el estudio que tú hagas, Perú peligra en el descenso. Universitario está peligrando en estos momentos también las tal posiciones, todavía no está. Pero podría estar en zona de descenso, cuidado con esto. Ahí hay una cosa muy terrible, la U. Por ahí un fan me dio un dato de que Universitario siempre campeona en los años que terminan en 9. Eso es lo que me dio un fan ese dato, ¿no? No sé... Excepto dos años, 79, 89, todos los años terminados en 9, la U ha campeonado. Ah, y de repente se recuperaría para el clausura, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría. Bueno, vamos a ver, me gustaría que hagas un estudio de eso, José. Sí, sí.